Segundo tiempo de Petro, la feria del garrote, columna de Álvaro Ramírez González. Como bien lo explico en un video el odioso pero erudito Germán Vargas Lleras a Petro le fue muy mal en los primeros 16 meses de su mandato. Perdió el primer tiempo de su mandato. Todo le sale mal porque es un mal gerente y ejecutor, un mal líder de equipos de trabajo, un incumplido con los compromisos públicos y un equivocado en sus planteamientos sobre la descarbonización, la paz, las pensiones, la salud y la política. Un hombre que no entiende la economía pero sí la dogmatiza y sus decisiones en esta materia le están produciendo todas. Efectos contarios. Una reforma agraria dirigida por burócratas mamertores de Bogotá sin ninguna experiencia que no ha producido hasta ahora nada. Frustraciones y sobreprecios exagerados de la tierra para lobistas y pillos. Ninguna de sus reformas ha logrado pasar. Y parece que en este segundo tiempo del mandato de Petro tampoco lo van a hacer. Las pasadas elecciones regionales marcan el segundo tiempo del mandato Petro y le dieron una pela muy dura. Demostraros que sus principales alcaldes habían sido un recaso en ciudades tan grandes como Bogotá, Medellín y Cali. A todos los valieron por malos y los dos últimos además por ladrones. Dejan unas ciudades arrasadas, saqueadas y enfrentan grandes problemas con la justicia. ¿Qué le queda a Petro como arma política? Solo el presupuesto nacional. Le hace la chequera. Ya lo entendió y no tenga duda de que lo van a usar. Es que tampoco tiene ya otro camino. Vean, a Bogotá le negó el aumento en el pie de fuerza de policía. Una decisión absurda y peligrosa para la capital del país, pero a Petro le importa un pepino. La ANLA acaba de archivar la obra del carril adicional para la autopista norte que es crítica para desbloquear a Bogotá. Una decisión claramente arbitraria que tendrá que revocar, pero atrasa las obras casi un año. Le acaba de bloquear también a Bogotá un regio tram. Tren de cercanías. Antioquia le está dando garrote muy duro negarle de frente los aportes ya comprometidos para la terminación de las vías 4G y 5G. Ya en obra, condena esas autopistas a la paralización. La decisión de no rependar la autoridad minera al departamento es un durísimo golpe porque es allí donde mejor y más ordenadamente se maneja la minería. Los aportes económicos para Santander han sido reducidos drásticamente con un grave perjuicio para esa importante región del país. Y sin justificación alguna. Lo que le acaba de pasar a Barranquilla es la tapa. Yo puedo apostar que detrás de esa actuación incompetente de la ministra del Deporte está la mano negra de Pet. Lo que pasa es que este escándalo sí lo sacudió y lo tiene a las carreras intentando recuperar unos juegos panamericanos que perdió por irresponsable, descuidado e incompetente. Las noticias por Risarabla tampoco son buenas. Además, hay ya una queja generalizada de los diputados sobre los recortes presupuestales por todas partes. Fíjense ustedes, es que no tiene ni malicia. ¿Cómo se le ocurre a Petro convocar una reunión de gobernadores cercanos a él y una muy distinta de los gobernadores que lo derrotaron en las pasadas elecciones? ¿No es eso la creación de unas castas a nivel de los gobernadores? ¿No es eso arcaico y abusivo? ¿No es eso inconstitucional? Todo esto nos deja un mensaje muy claro de Petro. Va a castigar con el garrote del presupuesto nacional a regiones y gobernadores y alcaldes que lo derrotaron en las pasadas elecciones locales. Y va a intentar favorecer a los gobernadores y regiones amigas, delincuentes, primera línea y todos los que quieren proteger. Es muy claro, empezó la feria del garrote. Y ese será el fin del gobierno izquierda. Una izquierda que saldrá tan desprestigiada como vacía y fracasada en sus resultados. Perdió su primer tiempo. Como dijo Vargas Lleras, el segundo tiempo será tan inútil como el primero. Pero ya con el Cristo a las espaldas, 70% de impopularidad y un país desbaratado, desfinanciado y bañado de sangre. Y por eso, nadie tendrá su caída. Nada.